Nunca pensé en jamás, ahora la siento como a mí. Pienso que jamás podré esto terminar nuestro amor entre tú y yo. Después de lo que pasó, no sé qué pensar de nuestro amor. Sólo yo sé que una palabra que está entendido así. Mírame y piensa en mí, no quiero que me veas muy llorada. Mírame y piensa que todo lo que hubo se acabó. Nunca pensé en jamás, ahora la siento como a mí. Pienso que jamás podré esto terminar este amor entre tú y yo. Después de lo que pasó, no sé qué pensar de nuestro amor. Sólo yo sé que una palabra que está entendido así. Mírame y piensa en mí, no quiero que me veas tú llorar. Mírame y piensa que todo lo que hubo se acabó. Mírame y piensa que todo lo que hubo se acabó. Mírame y piensa que todo lo que hubo se acabó.